Para Paula Es una rubia furia desatada Gatea, sube y baja, embiste, grita Cléndula que araña uñas de pita Torito bravo más, una manada Comedora de flores desmadrada Vesuvio en miniatura Es la rayita que no cesa Pimienta y dinamita Torbellinita desencadenada ¿La imagináis durmiendo una muñeca? La bubu es domadora, es karateka Pulgón y filoxera de la vida ¡Ay madre mía cuando tenga dientes! Prepárense sus deudos y parientes Y aún creen sus padres que esto es una niña Bueno, está claro Que alguien ha tenido un bebé Que se llama Paula Y le ha escrito un poema Vamos a contar los versos Vamos a ver ¿Sabes contar verso o no? ¿No? ¿Sigue? Bueno Los de hito Es Es Una Rubia Furia Desatada Once Ga Te A Su Vei Yulema Esto es muy importante Cuando van dos vocales seguidas Aunque vayan en distintas palabras Esa es una sinalefa Y la procedencia Ga te a sube y baja en biste grita Once Ga te a sube y baja en biste Ga te a sube y baja en Baja en también Biste grita Once Clendula Quea Daña Araña Uñas De Pita Yo cuento diez No más Clendula Que araña Puede ser que tenga diez Vamos a ver Cuando tú leas algo Y no sepas lo que significa ¿Qué tienes que hacer? Clendula Yo tampoco conocía esa palabra Caléndula Maravilla No sé Vamos a ver lo que es una pita Pita Planta Yo creo que son Para llamar a la patina No Esa es pita, pita, pita No Entonces Una pita Vamos a buscar fotos A ver lo que es Uñas de pita Que tendrán las uñas De esta forma Si Tendrán las uñas Como esto ¿No? Esto es una pita Digo yo Vamos a ver Y una cléndula Un tipo de planta Que supongo que tendrá Tendrá Piquito Y tarañará Torito bravo Más una manada Once Comedora de flores Desmadrada Once Vesubio En miniatura Es la rayita ¿Sabe lo que era el Vesubio? No El Vesubio era un volcán Que explotó ¿Vale? ¿Qué? Sí Que no cesa Pimienta Y Dinamita Once No está mal Que no está mal Está bien Está bastante bien Torbellinita Desencadenada Once Un torbellino Pimienta Y dinamita Son todas cosas que explotan O que dan La pimienta explota en la boca Once La imá Once La imagináis Durmiendo una muñeca La imagináis Durmiendo una muñeca Once La buhues Cadomadora Es Karateca Once Pulgón Y filoxera De la vida Que hace karate Filoxera Que es Filoxera Insecto Parecido al pulgón Que es como una pulga Supongo que estará Te iré acertando Ay madre Mía Cuando tenga dientes Ay madre Mía Once Prepárense Sus deudos Y parientes Los que les deben algo Y aún creen Sus padres Que esto es Una niña Esto es Que esto es Y aún La rima ¿Sabes lo que es la rima Yulema? La rima es que el final de los versos Terminan igual Fíjate que Desatada Y manada Terminan igual Y grita Y pita Terminan igual Cuando todas las letras son iguales La rima es consonante No está escuchando Y cuando no Asonante Por ejemplo Mama Y rama Es consonante Pero rama Y rana Es asonante Y rima Entonces la rima es La primera Se le pone una A mayúscula Porque tiene más de once A con A Y quita y pita Se le pone B con B Desmadrada Es A desencadenada Y rayita y dinamita B con B ¿Lo veo o no? Muñeca karateka C C Vida Es que aquí la rima Aquí sí rima Dientes con parientes Y este rima con este Aunque de forma sonante Es un soneto Son dos cuartetos Dos grupos de cuatro Y dos de tres ¿Vale? Para cuando lo dé Dientes con parientes Dientes con parientes Dientes con parientes